Al fin en Chiapas El puerto de altura que beneficia al Estado En todos los chiapanecos hay regocijo profundo Porque este puerto ha de abrir mercados con todo el mundo Tapachula se siente orgullosa, siempre será primero Chiapanecos gritemos con gusto, ¡viva mi puerto Madero! Es ideal del mexicano la lucha sin retroceso Por eso todos buscamos para el país el progreso Desde mi puerto Madero, saludos al mundo entero Porque a través de los mares, nuestra amistad es primero Tapachula se siente orgullosa, siempre será primero Chiapanecos gritemos con gusto, ¡viva mi puerto Madero!